Cuando yo me enteré me puse re contenta porque ya la conozco de toda la vida y conozco su relación desde que comenzó y toda la trayectoria de esta pareja maravillosa después de 25 años de convivencia hoy se casa Pata Echegoyen y su marido esperate que acá tengo el nombre ¿dónde está? Rodrigo Pardo Rodrigo Pardo, ahí está, Rodrigo gracias Rodrigo Pardo, nos vamos con Maribel que está en un salón de fiesta muy conocido acá en Palermo Maribel te escuchamos Hola Susana, hola equipo, buenas tardes ¿Cómo están? Hay fiesta, tenemos boda porque dentro de un ratito ya va a estar llegando Pata Echegoyen con su pareja, con Rodrigo Pardo del Río están hace 25 años y decidieron poner acá la firma poner, dar el sí finalmente con una hija en común que tienen a Lucía que ya tiene 16 años te voy a contar un poquito de datos y tengo acá una invitada de honor que te va a estar hablando son 140 los invitados que van a estar hoy entre ellos Adrián Suar, Martín Sifel que fue el celestino de la pareja entre otros artistas y va a estar ella vestida por Iara vestidos en este momento Pata se encuentra en el Faena se está terminando de arreglar, de maquillar estaba muy ansiosa y Lucía, la hija va a estar entregándole los anillos a esta pareja a las 7 de la tarde que va a estar en la ceremonia de Sifel y va a dar un baile porque me dicen que Lucía baila muy bien y la tenemos acá que te está escuchando Su Ay Lucía, qué grande que está ¿Qué pasó? ¿Cómo te va mi amor? Bien, muy bien Mirá, estoy shockeada porque bueno los que conocemos a tu madre hace tantos años y la hemos acompañado así en su embarazo en el nacimiento verte la última vez que creo que te vi eras una chiquita de 7, 8 años me sorprendiste aparte tenés una altura estupenda pero bueno estás muy mona aparte contame cómo te encuentra este casamiento porque uno va a los casamientos de primos, de hermanos pero ¿qué se siente cuando tu padre y tu madre van a hacer este paso tan importante? Es muy emocionante porque siempre los casamientos son cuando los hijos son bebés o no nacieron y es como muy raro que yo esté grande y esté ahí presenciando que se casen ¿vos un poco generaste así la decisión de que se casen? Sí Ah, muy bien Y a vos me decía que lo haya dicho mi papá y yo yo también quería que se casen la verdad me gusta mucho Qué bueno Dani Sí, qué alegría verte la conozco a tu madre hace tanto tiempo me pone muy contento contame cómo siguen las cosas después de bueno de esta fiesta de esta ceremonia cómo sigue la vida de ustedes y de pata y de tu padre es raro preguntar Claro Sí Y mi mamá está actuando así que después de esto va a seguir ella con la obra y después solamente vayamos de viaje como para festejar todo el casamiento y todo Lucía y bueno ¿está prevista alguna ceremonia ahí en el salón? ¿Cómo va a ser? ¿A qué hora? ¿Hasta qué hora van a estar allí? Sí, bueno empieza seis y media y terminará la ceremonia de casamiento termina tipo siete y cuarenta y ya después empieza la fiesta hasta tres de la mañana ¿Cuál va a ser tu sorpresa que recién nos contaba Maru recién? Contanos un poquito más vos Voy a bailar con que voy a bailar con mi mejor amigo que es Pedro Seffel y nada se lo dedicamos el baila de ellos dos que siempre nos vieron a nosotros bailar entonces como bueno vamos a bailarles en su casamiento Pedro Seffel es el hijo de Martín que estaba haciendo que hacía tiktoks ¿es él o? Sí Claro es muy súper histriónico también pero ¿qué va a ser? ¿Algo más para el lado del humor? ¿O un baile más con coreo? Claro ¿Qué género? Sí eh sí, no hicimos una coreo que nos la hizo Don Briano Florido y es muy larga es muy fina tipo es sorpresa pero es el mejor amigo entonces tipo los dos ya tenemos como una conexión Lucía ¿cómo hay luna de miel? ¿van a viajar? ¿cómo es ese viaje que tienen planeado juntos? eh creo que sí va a haber luna de miel pero yo todavía como que medio no tendría no sé nada más o menos tipo sé que se van a ir a viaje pero ¿a dónde se van a Miami? ¿a dónde se van? ¿al Caribe? Mi mamá siempre le gustó Nueva York así que pues se va al frío ahí espero sí ahora ¿vos vas a ser ¿vas a formar parte de la luna de miel? ¿o vas a dejar que los novios vayan solos? si se van a Nueva York yo quiero ir ¿sabes que ir? claro claro obvio claro vos andás ¿sabes que te vas a perder el viaje a Nueva York? Lucía si tendrías que decir eh ¿qué cualidades tiene Pata y qué cualidades tiene tu papá ¿cuáles serían? ¿cuáles son? eh mi mamá es muy graciosa y me sabe tipo cuando estoy muy triste ella sabe como levantarme o me ayuda un montón se sabe organizarme bien a mí pues no soy desorganizada pero a veces me estreso un montón con un montón de cosas y ella me sabe calmar y mi papá la verdad que también es más o menos lo mismo los dos tienen las mismas cualidades de que saben como calmarme o me saben cuidar muy bien y aparte los dos son muy graciosos la verdad me destruye un montón con los dos Lucía algunos datos femeninos eh dijeron recién que el el vestido de novia era de los Ciara o sea ya les contamos que va a ser maravilloso estupendo ¿la acompañaste a tu mamá en la elección en las pruebas ¿va a tener un cambio más? contame un poco ella me fue mostrando como iba a ser el vestido y nada si yo la fui acompañando es muy lindo el vestido la verdad ¿y se va a cambiar es uno solo o hay varios o tiene otro cambio? creo que no creo que solamente uno ah mira ¿y cómo fue ese proceso? porque como hablábamos recién al principio del programa y vos también lo decías digo que una hija acompaña a la mamá en el casamiento no es lo lo habitual no es que todas las hijas tienen esa posibilidad que está buenísima además ¿cómo la viste a ella en todo este proceso? nerviosa contenta emocionada estaba muy emocionada y yo por suerte también tipo le iba a veces ayudando cuando se preocupaba mucho estaba muy estresada le ayudaba un montón de cosas la ayudé más tipo en lo tecnológico tipo en los videos en todo eso la ayudé un montón y en el vestido bueno al principio fue viendo varios que no le gustó hasta algún momento tipo empezó como a ella imaginarse la estructura de cómo lo quería el vestido y yo como que la fui ayudando también bueno decía ¿cómo fue la propuesta de casamiento? ¿fue romántica? ¿fue como hablado? ¿qué te contaron tus padres? fue fue raro pues fue como de día a día la verdad era como la verdad la verdad fue muy raro tipo yo ni me acuerdo tanto pero una vez que yo salí con mis abuelos yo me acuerdo que tipo ahí a mí me anunciaron que mis abuelos se iban a casar y al segundo me dijo mi papá que se iba a casar con mi mamá entonces yo por mí tipo digo que ese día fue el día que como que mi papá le dijo de casarse a mi mamá no sé si mi mamá piensa lo mismo pero para mí fue ese día ¿y hace cuánto fue esto Lucía? habrá sido en abril más o menos hace mucho lo vieron organizando Lucía perdón yo soy un poquito metereta estoy con el tema con el tema de los novios decime Lucía a la luna de miel ya quedamos de acuerdo que vas a ir esta noche después de la fiesta es la noche de luna de miel también vas a estar ¿vas a dejar solo a los novios? yo me quedo en mi casa claro ellos se quedan en el hotel con sus abuelos con los abuelos muy bien se van al hotel y ya me quedan en mi casa con algunas amigas como para no sentir tanto el vacío después de una fiesta y tanta gente y llegar a tu casa sola bien Lucía ¿qué hay de souvenir? ¿qué prepararon en cada mesa o para los invitados los amigos la familia ¿qué hay? es sorpresa no nos puede tener una sorpresa tengamos en cuenta que pata está cambiando capaz que en el cuarto del hotel tiene prendido el televisor no tiene que enterarse de nada estamos metiendo la pata bueno nada bueno contanos entre los famosos los invitados famosos ¿quiénes van? ahí está va Martín Seffeld sí y van varios la verdad yo justo no tengo tantos ahora pero sé que van varios ahí estamos viendo a tu padre buen mosísimo siempre fue buen mosso tu padre pero vestido así de smoking buen mosísimo no sé si vos lo ves está detrás detrás tuyo o sea ya llegó ya llegó está nervioso viste está como las órdenes o no ¿está nervioso tu papá? ¿cómo lo ves? está muy nervioso mi papá él siempre es muy nervioso pero ahora está más nervioso que nunca qué divino ¿quién es el padrino? yo no puedo entrar pero vos lo podés llamar ¿quién es el padrino? ahí lo va a buscar vamos estamos en vivo ahí está el papá mira que estupenda qué alta bueno es el padre ahí viene el novio ahí viene el novio viene el novio felicidades muchas gracias muchas gracias estamos en vivo ahí va ¿quién es Susana? Pablo querido Pablo querido Rodrigo Rodrigo querido tengo un despelote me están hablando Rodrigo querido estoy emocionada porque me tomó de sorpresa ¿cómo va Susana? ¿todo bien? muy bien contentísima de verte Rodrigo aparte te digo la verdad me tomó de sorpresa este casamiento y dije nosotros tenemos que estar bueno vos ya nos conocías hace mucho claro ya nos conocías hace mucho siempre siempre faltaba que nos casemos pero bueno por una cosa o por otra no nos casábamos pero bueno siempre siempre estaba la idea de casarnos y nunca dudamos pero siempre por una cosa o por otra no no formalizábamos digamos pero bueno este como te como te decía vos que nos conocés hace mucho sabías que que estamos siempre aparte estamos todos acá en el piso impresionados de la altura y de lo grande que está Lucía porque claro hace años que no la veía y de pronto me encontré con una mujer y la viste chiquita y ahora ya tiene casi 17 claro sí hay una altura como el papá ¿no? altísima mirá le estaba justo preguntando a Lucía cuando te vimos detrás del vidrio quiénes eran los padrinos va a haber padrinos sí 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 el padrino los padrinos de pata son es el hermano y la hermana y los padrinos digamos los testigos míos son Gustavo Faena y Juan Pablo Eisenberg ajá mirá recién le preguntábamos a Lucía y no sabía muy bien cómo había sido la propuesta de casamiento bueno el testigo el testigo el testigo mío es el padrino de Lucía claro Gustavo Faena es el es el padrino de Lu claro queda todo entre familias claro Rodrigo te vamos a dejar porque sabemos que está por llegar la novia estás en un momento bastante emotivo en tu vida te agradezco infinitamente que te hayas acercado a nosotros y desde acá va el abrazo en nombre de todos inmenso de muchísimas sabés que pata los quiere mucho a vos no sé si en el piso está Dani pero bueno un abrazo enorme y disfruten de este maravilloso día gracias chau querido chau chau muchas gracias saludos a todos por ahí gracias gracias adoro las bodas bueno Maru Maru se queda como un soldadito y después vamos viendo los invitados y seguramente la llegada de la novia vamos a estar ahí minuto a minuto en el casamiento de la querida pata Echegoya